México lindo y querido, o como en realidad se llama la canción, México lindo, es una canción tradicional mexicana conocida internacionalmente. Pertenece al género ranchero. Fue creada en 1921 por el moreliano Chucho Monge y proclamada hace unos años como la canción mexicana del siglo XX. La canción se grabó hasta el año 1945 en dos ocasiones, una por el dueto femenino Las Dos Rosas, conformado por Rosario Morales y Eva Rodríguez, y por otro lado con el trío Tariacuri. Sin embargo, sus interpretaciones no tuvieron mucho éxito. Se hizo famosa hasta 1950 cuando el charro cantor Jorge Negrete la grabó como parte de la música de una película llamada Siempre Tuya. Cuando Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, su cuerpo fue trasladado a México y esta canción se tocó y cantó en su funeral. Alejandro Fernández, Javier Solís, Ana Gabriel, Lola Beltrán y Vicente Fernández, entre muchos otros, la han grabado al considerarla un himno que identifica a nuestro México. Ahora ya conoces un poco más sobre tus canciones mexicanas.